Música Ay, en Cuyo una luna distinta Olor de jazmines, acero andolias Y pasa las noches besando las viñas Que adornan San Juan, San Luis y Mendoza Luna nueva de mi tierra Conchito en la noche del trío yo la riego Yo te dejo mi tonada Que es toda la plata que tengo Nosotros nos iremos yendo Pero la tonada jamás morirá Ay, en Cuyo una luna distinta Que corré cantando sobre las acechas Por las serenatas con una sonrisa Igual que una niña que sale de fiesta Luna mía, yo te canto Toda la inmensa ternura del alma Y te dejo enamorada La voz de mi tierra que está en mi guitarra Nosotros nos iremos yendo Pero la tonada jamás morirá Los primos puntanos les brinda el cogollo Con todo el cariño que hay dentro de mi alma Estos versos míos son el mensaje Para que lo tengan como un homenaje Nosotros nos iremos yendo Pero la tonada jamás morirá ¡Gracias!